El día de hoy ¡Sí! ¡Sí! ¡Discinción! ¡Va! 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 ¡Eh! ¡Va! 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 ¡Jordi! ¡Va! ¡Jordi! ¡Aguanta! ¡Aguanta! Vamos Edu, vamos Edu, vamos Edu. ¡Vamos Edu, vamos Edu! ¡Vamos Manel, vamos Manel! ¡Vamos! ¡Vamos Jordi ahí a aguantar! ¡Aguantar ahí Jordi! ¡Aguanta! ¡Aguanta, Ayúdame, aguanta! ¡Vamos Manel! ¡Manel! ¡Ojarri! ¡Vamos! ¡Ale Tommy al puesto! ¡NiNo! ¡Aguanta eso! ¡Daiorri,aiorri! ¡Ajúbalo yate esto! ¡Eso esайorri! ¡Vamos, Perú! ¡Dale! ¡Dale! ¡Oye, chato! ¡No nos pides! ¡Recula! 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 ¡A adentro! ¡Recula, recula! ¡Vamos! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!